¿Qué tal chicos y chicas cuberas de YouTube? Espero que estén bastante bien y sean bienvenidos al capítulo número 6 de esta serie en el canal llamada Noticias Cuberas. Cabe aclarar que ya casi prácticamente estoy de vacaciones, así que esperen muchos videos muy pronto y recuerden que pueden comprar sus cubos, logos y stickers personalizados en Psychoelic Store. En la descripción les dejo el link por si quieren contactarlo por su página de Facebook y recuerden que mi patrocinador tiene envíos a todo el mundo, así que sin más que decir, comencemos. Empecemos el video con una aclaración, una corrección de mi video anterior, ya que yo dije que en la categoría de Fit se hacía un AVG5 como en las demás categorías y no me acordaba que en realidad no, se hacía un Min of 3, es decir, un promedio solamente de 3 solves al igual que en la categoría de 6x6, 7x7 y demás eventos, así que una disculpa. Bien, tenemos que el 6 de diciembre Moyu mostró las fotos de un cubo pues bastante peculiar, parece como un Skub dentro de otro Skub, de hecho lo publicó como tal, un Named Cube, cubo sin nombre. Y lo curioso aquí es que incluso páginas como Lytek estaban compartiendo esta foto en diferentes grupos pidiendo opiniones de cómo se podría llamar ese cubo. Muchos especulan que es como un 3x3 como el Venus con piezas extendidas, otros que es un como doble Skub. La verdad no se sabe más al respecto, ni siquiera se sabe el nombre del cubo, pero por lo menos sabemos que la marca que lo va a lanzar es Moyu. De una vez voy a mencionar todos los récords mundiales que se han roto en este lapso de tiempo. El primero se rompió el 9 de diciembre, el cual es el récord mundial de AVG en la categoría de Square One. Fue roto por el brasileño Miguel Aviv con un tiempo de 8.04 segundos, esto supera por bastante al récord que mencioné en mi video anterior de Noticias Cuberas. Otro récord bastante genial, les voy a explicar el por qué, es el SAR, es decir el récord sudamericano de la categoría OH, teniendo un promedio de 11.45 segundos. La persona que lo hizo fue Yuri Grangeiro con un cubo GTS2, ya saben el Moyu Weilong, pero el método que ocupó no fue el Friedrich, sino el Rouges. De hecho aquí en el soft de pantalla podemos ver que sí es un poquito diferente el método y pues se me hizo bastante peculiar, por eso quizá muchos Speedcubers están cambiando o probando este método, Rouges. Y el 10 de diciembre también se rompió el récord mundial pero de Pyraminx, también en promedio AVG con un tiempo de 2.02 segundos. Fue hecho gracias al polaco Taimón Kolasinski y el cubo que usó fue un Moyu Magnético en el torneo GLS Final 2017. Esto hace que los tres mejores promedios de Pyraminx a nivel mundial usen de main este cubo, el Moyu Pyraminx Magnético. También el 10 de diciembre Moyu publicó una foto con tres cubos nuevos, aún no están a la venta, son como que sus próximos lanzamientos. Al parecer muchos tenían la duda de qué cubos son, pero investigando un poco ya descubrí qué cubos van a ser. El primero es una especie de Fisher's Cube, de hecho esto lo publicó en una foto anterior a esa, el mismo Moyu. El segundo que es como un cilindro es en realidad un cubo ready, pero en formato barrel. Y el tercero que muchos pensaban que era un Dino o algo así, este como prisma cuadrangular, es en realidad un cubo llamado Container Puzzle. Este está diseñado por Tony Fisher y pues esta versión de sticker les se ve bastante genial, solo que ya sabemos que va a ser lanzada por Moyu. También el 10 de diciembre GAN anunció dos artículos nuevos en su tienda en línea. El primero es un GAN 356 Air SM llamado Love Pink. Esta es una edición limitada, como podemos ver es base rosa. Y el segundo, me parece muy pronto su lanzamiento, es una segunda versión de su 2x2, es decir, el GAN 249 V2. En cuanto al primer cubo base rosa, solamente hay 2000 piezas en venta, así que ya se imaginarán un poquito su precio. Y respecto al GAN 2x2 segunda versión, obviamente va a girar un poquito mejor, porque como sabemos muchos Speedcubers denotaron su crítica que giraba un poco mal. Pero pues bueno, esperemos que con esto ya mejore. Otro evento que sucedió el 10 de diciembre fue que Gregory Fanning, es decir, el dueño de Greg's Puzzles, diseñó un Compounded Scoob. Es decir, subió el video, como ya sabemos con el review y todo. Pero lo que se me hizo curioso es que este cubo fue diseñado por accidente, debido a que él quería hacer unas mejoras, es decir, unos giros extras a otro de sus puzzles. Como estamos viendo aquí en el video, pero eso no le quita lo fantástico que se ve este nuevo cubo llamado Compounded Scoob. Obviamente está impreso con artefactos 3D y pues no está producido en masa. El 11 de diciembre, Kiji Mofanji anunció sus fotos de lo que parece ser el Galaxy versión 2. Esto es todo lo que sabemos, no sabemos ni cuánto va a costar, ni qué cosas tenga de mejoras, qué modificaciones le hicieron con respecto a la primera versión. Un dato curioso es que Jonathan Fox, un nadador profesional, consiguió medallas de oro en los Juegos Paralímpicos. Esto como sabemos es una variación de los Juegos Olímpicos, pero pues para personas que tienen alguna discapacidad. ¿Por qué menciono esto aquí? Bueno, es porque él sabe resolver el cubo de Rubik y la historia que hay detrás de esto, pues sí es un poco motivante. Él cuando tenía 15 años tuvo su primer mundial de natación, el cual fue en Sudáfrica. Y para quitarse los nervios, porque obviamente era de los competidores más jóvenes, él tomó un cubo, lo metió a su mochila y aprendió a resolverlo. Entonces pues se me hizo un dato bastante curioso, espero que a ustedes también se les haga pues bonito y un poco motivante. El 12 de diciembre también Kigib promocionó en su página de Facebook una nueva aplicación llamada Skip Timer. Esto como ya sabemos tenía muchos meses de desarrollo, muchos Speedcubers estaban donando para que esta aplicación pudiera salir a la luz, para financiar los gastos, ponerla ya en línea en la tienda de Apple. Esto es debido a que actualmente solo está disponible para el sistema operativo iOS de Apple. Y también se está pidiendo una donación para los que quieran hacerlo, obviamente no es obligatorio para que pueda salir también para Android. Aquí hay muchos Speedcubers y coleccionistas que dicen que la interfaz les gusta bastante debido a todas las funciones que trae este nuevo cronómetro portátil. Entonces pues si gustan donar, por aquí les dejaré el link para que puedan donar en la descripción o por algún lugar aquí de la pantalla. El 13 de diciembre también Kigi, otra vez Kigi, explicó la dinámica para reclamar los premios que había mencionado en alguno de mis videos anteriores. Y los pasos a seguir son los siguientes. El primer paso es que te unas a una competencia oficial de la WCA, es decir que te inscribas y participes. El segundo paso es que uses el cubo Valk Tripower, es decir esta nueva versión del Valk ya sea la versión magnética o normal. El tercer paso es que obtengas el Solve más rápido de la competencia, ya sea en Single o en Promedio. Obviamente esto pues debes hacerlo con el cubo Valk Power. Y el último paso es que si hiciste los tiempos más rápidos puedes pedir tu recompensa, que como sabemos puede ascender hasta 450 dólares. Entonces ya ahora tenemos la dinámica más clara, espero que esto sirva para motivación para muchos. Y finalmente Yuxin ya tiene el hype al máximo con su 17x17, el cual ya está en venta en el momento en el que tú estás viendo este video. Sin embargo su precio si nos sorprendió bastante. Su precio original está valuado en euros, el cual es de 517 euros, lo cual es equivalente a 762 dólares. Entonces ya convierte toda esta cantidad a la moneda de tu país y te darás cuenta que pues no va a ser nada barato. Sin embargo pues la apariencia me gusta mucho. Aquí en las fotos en pantalla podemos ver sus especificaciones, características y pues bueno. Ojalá los que tengan dinero se lo puedan comprar y hacer una review pronto. Y terminaremos el video hablando de una pues pequeña polémica que sucedió con Moju en los días recientes. Debido a que cada vez que Moju subía una foto a su página de Facebook, muchos cuberos comentaban que no querían ese cubo, que era más necesario un clock, que por qué no mejor hacían un clock, que era un puzzle más necesario. Y pues parece que Moju se molestó un poco, entonces hizo un post con algunas fotos para explicar la situación. Aquí más o menos les voy a traducir algunas partes de esta publicación. Dice, bien, hablemos acerca del clock. En primera, gracias a todos los cuberos que han mostrado su apoyo. Nosotros recientemente tenemos muchas solicitudes para lanzar un clock. Entendemos que muchos cuberos necesitan un clock con mejor funcionamiento. Nosotros tenemos todas estas solicitudes y sugerencias en mente para tomar acciones en ello. Sin embargo, la cosa es que el mecanismo dentro del clock es completamente diferente a algún cubo y nadie en nuestras fábricas ha diseñado uno antes. Después nos explica muchas cosas más y al final, finalmente nosotros lo haremos. Entonces esperemos que ustedes puedan entenderlo. Y al final nos explica que las fotos que anexaron son de un clock que ellos hicieron hace algunos meses, que necesitan pues ajustarlo para que pueda ser un clock en mejores condiciones. Y pues bueno, aquí acabaría el capítulo 6 de Noticias Cuberas. Por favor, compartanlo y suscríbanse. Eso me ayudaría mucho a crecer el canal. Espero que el video les haya gustado. Muchas gracias por verlo y recuerden ver el siguiente video. Bye.